de la ciudad de Chihuahua. Anoche un juez de control vinculó a proceso a la candidata del PAN al gobierno de Chihuahua, Maru Campos. La acusan por el delito de cohecho pasivo en perjuicio de las finanzas del Estado. ¿Qué es esto? Pues que el gobierno de Chihuahua, también panista, la acusa de supuestamente recibir dinero de forma irregular del ex gobernador César Duarte, hoy preso en el estado de Florida, en los Estados Unidos. Maru Campos va a combatir esta acusación en libertad, sus derechos políticos para votar y ser votada, están intactos y comenzará campaña este domingo. Maru Campos dijo esto después de la decisión del juez. Por eso, quiero dejarles muy claro que esta vinculación no es una sentencia y por eso no afecta mis derechos políticos de votar y ser votada, por lo que entraremos con mucha confianza y fuerza a la campaña electoral. No merecemos un gobierno que colocó su éxito en la persecución de una servidora. Yo no me rindo, no me doblemo y yo voy para adelante junto con cada uno de los chivorhuesos.